hola a todos bienvenidos al canal que tal lleváis la semana fin de semana espero que viene un poco de frío y de aire verdad pero bueno vamos al grano catálogo completo alimentación bazar lo tenéis en el canal principal y si recomendáis algún producto de los que vamos a ver en comentarios aunque alimentación no soléis comentar pero te recuerdo si eres nuevo dos cosas importantes aplicación de lidl plus además están cada 30 segundos dando premios en tienda y luego con la aplicación a pasar por caja y luego tenemos el código aniversario 30 en la web de lidl si vas a comprar bazar 30 años lleva lidl en españa pues ahorrar los gastos de enviar los estándar a partir de una compra de 30 euros así que si vas a comprar online no se te olvide el código que os he comentado vamos al grano bajamos los precios permanentemente galletas y barquillos maría dorada productos como veis marca son de maría dorada 1,45 las galletas rosquillas 1,79 y recordar que en ibox y en spotify os estoy subiendo de nuevo pues la información por si vas en coche y demás las galletas digestivo de chocolate con leche o las normales a 99 céntimos y 1,65 galletas de sin azúcar con cereales y pepitas de chocolate 1,89 cookies de chocolate 99 céntimos las galletas neo dos unidades o dos packs el pack de 2 a 99 céntimos barquillos 1,15 galletas de bizcocho y luego tenemos las de canela 1,49 y 1,19 y luego a 1,39 tenemos otras galletas bajada permanente de tanta galleta nos vamos a super ofertas todas las semanas fritos de maíz 59 céntimos pechuga de pavo un 20 por ciento en finas lonchas rebajado marca real valle a 1,59 la mezcla de cuatro quesos 1,29 fruta congelada 2,29 yogur línea natural desnatado 89 céntimos que tenemos con la aplicación el pan redondo a un euro tomate cherry a un euro también a un euro el champiñón portobelo a dos euros la uva roja sin semillas la manzana fuji también kilo y medio la uva sería medio kilo a tres euros albóndigas de pollo y pavo a dos euros la puntilla de calamar sardinas a tres a dos euros jamón duroc cocido y el carpasio de vacuno a tres euros otras ofertas son 1,2 y 3 con la aplicación la masa fresca de jaldre a un euro tomate frito dos euros bebida proteica un euro yogur griego el kilo dos euros el kilo de quita manchas ropa blanca por mil dos euros y los 12 rollos de papel higiénico a tres euros con la aplicación la docena de huevos estaría dos euros huevos camperos a un euro tenemos patatas lisas bebida de mango y barrita de pan con pipas y también a un euro de la marca W5 tendríamos el quita grasas limpieza eficaz y a un euro la recarga gel de baño sección de alimentación carne pechuga fileteada de pollo 2,99 cuartos traseros de pollo 2,99 pechuga de pavo al ajillo 4,59 y el lomo bajo de añojo 4,99 guisante fino mezcla de setas y el brócoli 1,55 1,39 y 1,59 a 3,59 la suprema de atún producto nuevo el preparado de marisco 4,99 y 1,15 el muslito del mar la sepia limpia 4,39 natillas con galletas el cuart queso fresco por flan de vainilla 89,85 y 95 centímetros feliz día de la madre pues bastantes flores plantas 2,99 el rosal orquídea hortensia y crisantemo 9,99 8,99 y 5,99 12,99 orquídeas jarrón planta verde 9,99 el anturio 8,99 y luego tenemos el ramo variado a 6,99 centro día de la madre 9,99 y el ramo del día de la madre al mismo precio el ramo de tulipanes 2,99 bromelia la cala y el rosal o calanchoe a 5,99 respectivamente para el superfinde 1,49 un 30% rebajado el puerro el brócoli y el mango 85 y 2,49 la napolitana de llori queso 59 céntimos y 69 céntimos berlina corazón pata de pulpo cocido lomos de salmón 6,99 y 19,99 filetes de bacalao caprichos a la romana 5,89 y 1,49 hamburguesa mixta pechuga empanada del fiambre de pechuga de pavo 5,99 2,79 y 3,79 más ofertas 18 latas geneken 10,99 formato xxl 1,15 los conos el cóctel country 2,25 los nachos chips 1,49 limonada kombucha y guacamole 1,49 1,99 y 2,99 marca gelateli sabores únicos 2,49 serían conos de vainilla 1,99 el sándwich de galletas neo almendrado blanco 3,49 granizado de horchata 1,79 helado de café en taza 2,49 y luego para el superfinde del viernes al domingo encontramos los mini taquitos de jamón las chips case estarían a 2 euros en ambos casos a 3 euros jamón serrano reserva pechuga de pollo marinado 3 euros respectivamente hay un 3 por 1 en el floppy cebra pizza fresca de carbonara y el cabecero de lomo a 2 euros respectivamente y a 3 euros tenemos el kilo de ensaladilla suave y el salmón ahumado y marcas de siempre pues encontramos a 1 euro el yogur de sabores 1,75 marca poleva peques batido de chocolate activa yogur de sabores 2,49 y 2,39 de la marca nicequee a 4,99 formato ahorro al kilo nos silla la crema de cacao 2,55 chocolate milky estaría a 1,75 la segunda unidad golosinas los jumpers y el fusión fideos orientales de la marca magi 1,69 1,29 y 1,95 cerveza sin filtrar cerveza clásica y otra cerveza 89 12 29 y 11 59 agua mineral 1,39 cuidado dental listerine 4,60 de bajado un 16 por ciento y de la marca avison las cápsulas estarían a 9,99 y estas pues son ofertas que nos esperan a partir del lunes que paséis una buena semana un buen fin de y recordar siempre ver el catálogo de vuestra tienda ya que puede ser que tengas otro catálogo distinto como hemos comentado durante todos estos años hasta la próxima gracias gracias